...a la duraduría que tenemos que actuar de esta manera. Nos da la bienvenida a esta capacitación y la presentación de cada uno de ellos. Sabemos, verdad, que hemos tenido muchas actividades, sin embargo estamos aquí. En esta mañana nos dimos la tarea, darle la importancia a esta actividad y a este evento, a la cual fueron ustedes convocados. Es muy importante que cada uno de nosotros contemos con las herramientas necesarias para que en un momento, darle la capacitación a los padres quieran darles... ...a la mayoría está en el derecho a la familia, en la situación de cuando hay un conflicto y hay mecanismos para buscar primero su familia primaria, que es cualquier familia, que hable en cargo de ellos, si hay una dificultad de poder tener y hay violencia que dar sin familia, pues buscar esos mecanismos.